Y siempre por las noches, lo más herido es puro llorar Y siempre no dormía, lo más herido es puro tomar Pura infeliz por cielo, de este mes y al oír su llanto Uno sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando Pura infeliz por cielo, de este mes y al oír su llanto Lóndole 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 ам Lóndole Lóndole Paloma Cucurucucú No llores La tierra jamás Paloma Cucurucucú No llores La tierra jamás Cucurucucú No llores Cucurucucú No llores Cucurucucú 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 Cucurucucú